Bueno, en el día de ayer tomé conocimiento a la comisaría segunda, que fue la comisaría donde la víctima radicó la denuncia inicialmente, fue derivada por la comisaría octava, del hecho, digamos, en un día a día resultaba la misma lesionada a raíz de una agresión física sufría por su expareja. Tomado este conocimiento de las pasiones, se logró la idealización de cámaras de seguridad en la zona, en donde se procedió al supuesto del material clínico porque resultaba de interés para la causa. A raíz de esto, bueno, se ordenó la intención del asunto agresor, el cual fue desmemorado por la comisaría octava, identificado y con posibilidades, bueno, practicado la ley de Estado con medidas protocolas de tratamiento y de contacto hacia la denuncia inicial. Y, bueno, a la fecha se sigue procediendo con la investigación y aguardando las sesiones para tomar la decisión a la denuncia inicial. En el discurso de la tarde de ayer, entre 6 y 7 de la tarde, me informaron de su aprehensión. Con posterioridad, bueno, como de rigor, fue identificado en asistente, fue derivado a sanidad policial y, bueno, en el discurso de la última hora del día, me ha identificado su lugar. Con el contacto del doctor Gastón Chasco, que lo iba a presentar. Bueno, estamos a la espera todos del ingreso de las asistaciones acá en la sede fiscalía para presentar los discursos pertinentes de la investigación de abogados de asuntos. Es una posibilidad de tomarles declaraciones indicadas. Por el momento y por la información recabada por la comisaría, serían las dos únicas confirmaciones que se han podido captar desde el momento del hecho denunciado. El origen de la discusión, aparte de que se había sustituido por ese tema que usted está mencionando, era perdiendo un daño que esta femenina habría ocasionado al robado del victimario. A raíz de eso, toma la determinación aberrante, ¿no?, de abrigirlas físicamente. Por el momento no se reunió el discurso del equipo telefónico y proporcionó por parte de ambas partes capturas de conversaciones que se habían mantenido, de lo cual se escucha a las compañías telefónicas para que manden una copia, digamos, de la conversación que hayan instalado entre ambos para transportarlo como peraño. Bueno, analizadas las circunstancias y teniendo en cuenta que la falta de disponibilidad a los clientes y que una persona teniendo, digamos, renombre no habría en principio peligro de fuga y de una presentación de mantenimiento de libertad por parte del abogado defensor. Entonces, se dispuso solamente la medida de aprehensión de aprehensión con después posterior su libertad bajo la prensa de conductas y el compromiso de presentarse con la empresa ante el equipo que está en el trabajo de la manera. Doctora. Bueno, la misma yo me comuniqué con su abogado, el abogado querellante, el abogado querellante, que son las elecciones leves, por lo cual no habría ninguna otra medida, digamos, complementaria que sea con su expediente, de lo cual, que haya sentido, ¿no? No hay cuestiones de fractura, ni agilidad, ni ninguna otra situación que complique la situación principal y limitada. La identificación que surgió por la comisaría octava no sirve ningún antecedente penal. Una vez ingresó el excedente, se reivindirán los oficios procedentes para ver si no hubiera un antecedente de denuncias contra nacionales o alguna otra causa que por ahí no haya realizado ni la planilla prontaria. Gracias. Por conversar con la comisaría, las actuaciones estarían siendo remitidas, y en infante, en nuestro sistema, se le invitará al doctor Chapo, que concurra a la Fiscalía con su abogado, a lo respecto de que se diga cuando estén.